¡Escenario! ¡Vamos a recibirle con los aplausos de las palmas! ¡Vamos! Hoy aquí llegamos, gracias a la mamita Mercedes Juárez Mendoza y a su lindo esposo, ¿sí o no? Y hoy, acompañada de la orquesta, nueva generación de folclor, cuando guste maestro. Vamos a iniciar bailando, ¿sí o no? Voy a salvar su parejita. ¡Aquí a la alegría! Y abajo la explicación. ¡Vamos bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la nobita Mercedes Juárez Mendoza? Para ti, mami, con mucho cariño y a su lindo esposo, ¿sí o no? ¿Dónde está la familia Guado? La familia Sánchez también hoy presente. La familia Quispe, ¿sí o no? Bien, agradecimiento. Bien, señoras y señores, ya está en el escenario con ustedes. ¡Florisegui Auri! Gracias a la donación y la final con la silla de la señora Mercedes Juárez Mendoza. Agradecimiento también a la señora Carmen Juárez Mendoza por la filmación y traducción. ¡Bailando y gozando! 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 ¡A los bailantes gozando, a las libres de Pérez, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡A los bailantes gozando, a las libres de Rosa y su herida de Costa! ¡Gracias! ¡Buenas celebraciones. ¿Y dónde está la familia Bonita de Guarifite? Arriba lo Maritos. La Familia Guano. La Familia Quispe. ¿Dónde está la Familia Quispe? Ahí está la Familia Cortés. Arriba Sand vir. y donde están las mujeres solteras a ver, hay o no hay hay que estar por aquí Pilaria Mori Mendoza ahora si seguimos bailando y gozando y donde está Roder Aguado no es Boa del Centro es Roder Aguado bien hombrecito no se vayan a equivocar siempre los saludos a la señora Carmen Mori Mendoza y para Mercedes Mori Mendoza gracias a ellas el día de hoy y filmaciones de IG en Guaribici y Marc Bcha overweight calma, imagina, carnency es imperfecto por así que a todos la barra por así que a todas y el día de hoy ¡Gracias por ver! 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 ¿Se lanzaron o no? ¿Todavía? ¿Dónde está el Aguito para la orquesta? A ver, ¿dónde está la Comisión 2024? ¿Verdad? ¡Ahí está! ¿Dónde está el cariño? De la familia Guado, ¿verdad? ¿Dónde está la familia Cortés? A ver, ¿dónde está la familia Cortés? Para ti, Meche. ¡Con mucho cariño! ¿Sí o no? La familia bonita de Guaripite Arriba Juan Gás, García, ¿no? Ahora sí, seguimos bailando Con esta bonita orquesta Y ahora sí, vamos a farrandear, ¿sí o no? ¿Dónde están los farranderos? ¿Hay chicas solteras o no? Ahí al fondo, ¿sí o no? Ahora sí, vamos a bailar y gozar Y qué mejor con esta bonita orquesta Que está de moda, ¿sí o no? Nueva generación del folclore Para ustedes, con mucho cariño ¡Buenos! Y ahora sí, vamos a farrandear ¿Dónde están mis corazoncitos enamorados? A ver, ¿dónde están los corazoncitos sufridos? ¿Hay o no hay? Así como tú comprenderás, ¿sí o no? Ahora sí, bailamos farranditas ¿Dónde está la familia bonita de Huacáscar? Esta es tu gran orquesta Esta es tu gran orquesta Hay la generación del folclore para ustedes Para mi señor y para ti con amor El son, el son, el son Y esta es tu gran orquesta El son, el son, el son Te perdí la misión, que yo sé, sé, más La perdí la misión, que yo sé, más A mí me volé, sé, más, más Y yo sé, más, más Y yo sé, más, más Y yo sé, más, más Arriba van a lanzar Esa balancita Y arriba las mujeres Mujeres, mujeres, marina, mujeres, marina No me voy a salir, salida Salida, 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 salida Y yo me voy Te perdí la misión, que yo sé, más Te perdí la misión, que yo sé, más Y yo sé, más, más Y yo sé, más, más Y yo sé, más No te voy a ir a pencer Yo te voy a dejar No te voy a cenar ¡Gracias! 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 Ahora sí, ¿dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no hay solteras? Arriba la mano, bellitas solteras y pecho de pensamientos. ¿Dónde están las bellitas más alegres? ¿Dónde están las bellitas más alegres? A ver, no se la guardo, se lo va a mí. Ahora sí, mujer, con la mano arriba. Ahora sí, mujer, con la mano arriba. Ahora sí, mujer, con la mano arriba. Soy soltera, hago lo que quiero. Soy soltera, hago lo que quiero. Me cuento cuando quiero. Me cuento tu hermano. Ahora sí, bailamos a Santiago, ¿sí o no? Con esta nueva generación. Para los mundiales 2024. Ahí, no se la llamará acá. Eso, eso, eso. Yo estoy aquí para bailar y gozar. Y qué mejor. Pero grande, maestro. Nueva generación. Me enteré que ya estás jugada La vida de tu vida me hacía Hace mucho tiempo yo no te escuchaba Pero yo te cuento la vida me hacía Me enteré que ya estás jugada La vida de tu vida me hacía Hace mucho tiempo yo no te escuchaba Porque yo no te escuchaba No te diría que ya estás jugada No te diría que ya estás jugada Mis caricias, tú no te lo llevaba Escojo de mi lapelera Pero yo te cuento la vida me hacía No te diría que ya estás jugada Mis caricias, tú no te lo llevaba Escojo de mi lapelera Pero yo te cuento la vida me hacía ¡Es a buena ciudad! La familia guadamos, aguadamos arriba, aguadamos arriba, aguadamos arriba, la familia disney. La familia guadamos, aguadamos arriba, aguadamos arriba, aguadamos arriba, aguadamos arriba. La familia guadamos, aguadamos arriba, 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 aguad Siente el grado, no se me va a estar Quiero que se me vaya a dormir Alguien a la mañana y al mundo Siente el grado, no se me va a estar Quiero que se me vaya a dormir Alguien a la mañana y al mundo Corazón arriba, corazón arriba Corazón arriba, no se me va a estar No se me va a estar Quiero que se me vaya a dormir Alguien a la mañana y al mundo Corazón arriba, no se me va a estar Quiero que se me vaya a dormir No, 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 no... Solo es imprimiento Esta es mi Que soy el Que no es digna Solo es imprimiento La bonita guano La libre de guano Su linda esposa Miralla Valle de Rosa La bonita guano Venga en frente Bien Tenga 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 van No gt Tenga ¡Gracias, Polinesios! 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 ¡Suscríbete! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, de acuerdo al programa escrito, lo estamos cumpliendo de una manera muy humilde, muy sencilla. Espero que cada uno me disculpe por ese pequeño escándalo. Gracias por ver el video. Gracias. Mil disculpas. No pensé que no pensé. Pero bueno, también invitamos a la familia. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a... Proceder... Ya saben, ya saben... Vamos a... Los premios. Empecemos... Empecemos... El segundo puesto... El segundo puesto... La suma de 100 soles... Que le corresponde... Que le corresponde... El segundo puesto... El segundo puesto... El segundo puesto... El segundo puesto... A ver... El segundo puesto... Muchas... El segundo puesto.... El segundo puesto... El segundo puesto... Bien, continuemos con el premio, un listo máster, el tercer puesto, la suma de 200 nuevos soles que le corresponde al distrito de Miami, a ver sus delegados. ¿Por qué están mirando tu plata? ¿Por qué están mirando tu plata? ¿Por qué están mirando tu plata? Bien, el segundo opuesto es la suma de 500 nuevos soles que le corresponde al distrito municipal Asangaro la suma de 500 nuevos soles su delegado de Asangaro segundo opuesto la suma de 500 nuevos soles de Asangaro al señor del Congreso de Asangaro Asangaro Montero de Asangaro Montero de 500 nuevos soles gracias 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 Muchísimas gracias Gracias Señor de la comisión Señor de la orquesta Agradecerlo más A la comisión Yo sé que no es fácil Organizar este tipo de eventos Y también Más fiestas de patronal Muchísimas gracias Señor de la comisión de fiesta Gracias Gracias Bien, continuemos Con el primer puesto Al distrito Centro Unión Guangaspa En la zona de mil nuevos soles A ver su delegado La suma de mil nuevos soles Esperemos su delegado Para hacer su entrega Bien Una llanita por mil soles Bien Doscientos nuevos soles que le corresponden a la comisión. Bien, el segundo puesto le corresponde al anexo de George's, la suma de cuatrocientos nuevos soles. La suma de cuatrocientos nuevos soles. Bien, como el primer puesto, el anexo de Tallamarca, la suma de cuatrocientos nuevos soles. Ya se han entregado los setecientos nuevos soles. Bien. Bien, vamos con la entrega de Pasacalle. El tercer puesto le corresponde al distrito de Malian, Virgen de la Candelaria. A ver, su delegado. ¿Me asustó? ¿Qué? ¿Te ha acudido? ¿También? 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 No, lo siento. Bien, continuemos con la entrega del segundo puesto, la suma de 500 nuevos soles que le corresponde a la asociación santiagueras de Borgaspar. A ver su delegado, lleve la suma de 500 nuevos soles. Bien, el primer puesto, la suma de 1.000 nuevos soles que le corresponde a la asociación santiago. A ver su delegado. Muy buenos días. Gracias por favor de ustedes, señor comisión organizadora, pues estamos muy agradecidos que usted está cumpliendo con la cabalidad. También yo creo que estamos muy agradecidos con la atención a todos los visitantes. Pues una vez más, muchas gracias y será pues hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Bien, vamos a poquito, varones libre. Bien, el tercer puesto al centro, Unión, Borgaspar, que es la suma de 500 nuevos soles. Bien, su delegado. Bien, lo vamos a esperar. Saben que a esta hora ya está publicado el programa la entrega de premios. Bien, continuemos. El segundo puesto al anexo de Tallamarca, la suma de 2.000 nuevos soles. Bien, me informa que ya han entregado los dos nuevos soles al anexo de Tallamarca. Bien, el primer puesto corresponde al distrito. El segundo puesto de los ángelos, la suma de 4.000 nuevos soles. A ver, su delegado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Gracias. 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 Señor de la Comisión, agradecer eternamente a la Comisión de Fiesta, a la familia Aguado Reynoso, por llevar a cabo y por cumplir a cabal el premio en todo aspecto, todo lo que correspondía al deporte, boli, en todo. Gracias. Gracias a la familia Aguado Reynoso, pues que sigan año tras año cumpliendo acuerdo a su programación. Muchísimas gracias. Hasta una nueva próxima oportunidad. Bien, después de haber concluido con los premios vamos pues con el cambio del mayordomo y comisión de fiesta como ya está publicado a la familia Crispe Cortés para el año que viene, el 2025 esperemos pues al señor representante señor Guitero Crispe Cortés a ver Gracias por ver el video ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Sincuatro por ¡Gir! ¡Buen provecho! Señoras y señores, público presente, ante todo, muy buenas noches con ustedes, en primer lugar, van mis sinceros agradecimientos a la comisión de fiesta por hacerse realidad esta festividad. Creo que todos lo estamos constando, viendo, porque hacerse esta festividad no es fácil. Yo creo que se ha hecho lo posible o se ha hecho realidad de hacerse esta fiesta. Agradecer infinitamente a la comisión, está cumpliendo con todo, con todo, que está, como dice, explicando en el programa. Yo creo que, señores, y eso debe de ser, siempre, Huaripiti siempre ha cumplido, desde años. Acá nos consta los amigos de Asangaro, que siempre nos ha visitado, los amigos de Tayamanca, así mismo, diferentes lugares. Yo creo que, señores, de esa parte no se van a preocupar. Y enseguida quiero invitarles, para el próximo año, me cabe el cargo de comisión de fiesta a los hermanos Kirchner Cortés. Y yo creo que, igual que esta fiesta que está realizando hoy, le estaremos haciendo de la misma manera, o algo mejor. Pero, yo creo que, señoras, estamos invitados al público general, pero todos somos partícipes. Yo creo que no seamos ajenos en ningún momento. Bien, esa es mi palabra, y yo quiero pedirles un fuerte aplauso para la comisión de fiesta que está cumpliendo, tal, como está, en el programa. ¡Gracias! Gracias a la comisión de fiesta que está realizando hoy, tal, como está, en el programa. Bueno, señoras, ya esté cumplido, y también ya le he hecho la entrega de la comisión para 2025. Nada más, gracias por su apoyo, por todo, a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. De esta manera se ha cumplido con toda la programación de las diferentes actividades deportivas y culturales. Ya, también se encuentra ya la nueva comisión 2025. Agradecemos de manera infinita a todos los colaboradores, a todos los ciudadanos de Waripiti, por contribuir para la realización de esta bonita actividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video